Bueno, desde el terreno en la región de Ojín y desde San Vicente le recordamos a toda la ciudadanía lo importante que es que nos cuidemos para evitar descompensaciones con el calor. Evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Si debemos salir, ponerse bloqueador, utilizar un gorro, un yoki, gafas, mantenerse todo el día hidratado. Esto es especialmente importante a los grupos que pueden descompensarse más fácilmente, que son menores de edad y adultos mayores. Evitar obviamente dejar a personas o animales dentro de vehículos, porque eso también pudiera incluso llevar al fallecimiento de las personas o de los animales que nosotros valoramos. Y también sumar esto a la prevención en incendios, no usar herramientas en lugares en donde está el pasto muy seco, como el lugar que nos rodea, no botar colillas, no dejar basura o elementos de vidrio que puedan actuar como lupa. Debemos trabajar juntos para evitar los incendios y afectaciones como la que nos tocó lamentar el año 2017 en la región.